Buenos días y bendiciones a todos ustedes y bendiciones a este maravilloso grupo que nos visita de la ciudad de Nueva York. Nos encontramos ante la séptima maravilla del mundo, el Taj Mahal, que fue construido por el emperador musulmán, el Taj Mahal, con motivo de la muerte de su esposa, Muntaz Mahal, cuando nació su decimocuarto hijo. Fue tan grande el amor que él sintió por esa mujer, que trabajó arduamente un espacio de 22 años, desde 1631 hasta 1653, para demostrarle su amor a esa hermosa mujer, Muntaz Mahal. Aquí estamos, estamos en un lugar que todo el mundo quisiera estar. Mire, yo me estoy pellicando y creo que no soy yo, que es parte de un sueño. Así que le doy las gracias a este maravilloso grupo que me trae por tercera vez a este maravilloso país a vivir la realidad, de verlo directamente, ese lugar, esa maravilla. Así es el Taj Mahal.